Sí, Randy, buenas tardes para todos los compañeros que nos están escuchando a todo lo largo y ancho de nuestro país. El programa La Vivienda, tengo que decir que, bueno, el año pasado estuvimos en dos oportunidades aquí con ustedes. Estuvimos explicando la política esta que se había aprobado, cuáles eran los principios para la implementación de esta política y estamos transitando entonces este año ya por el segundo año de la política de la vivienda, que el año pasado, o sea, concluimos, tuvimos un año donde ejecutamos 11.000 viviendas más de lo que estaba previsto para ese primer año, terminamos unas 44.500 viviendas. Este año tenemos que hacer 41.014 viviendas por las diferentes vías y hay que decir que hasta el cierre del primer trimestre del año hemos concluido 9.558 viviendas por esfuerzo propio, por subsidio, por la vía estatal, por todas las vías que tenemos en el plan. En el mes de marzo terminamos 3.664 viviendas, o sea, a pesar de todas estas condiciones que el ministro decía, que ha sido complicado, eso nos pone a un 23% entonces del cumplimiento del primer trimestre, que aunque realmente sabemos que no hay un plan lineal, pero sí lo medimos para ir llevando un programa, o sea, con mucho más rigor en los territorios, y entonces en vez de marzo nos dio que cumplimos a un 9% el plan del año, o sea, que empezamos a recuperar un nivel de atraso, todavía no es lo que esperamos, pero sí es un nivel aceptable para un primer trimestre, que siempre los primeros trimestres del año son... Es como el pedarranque, ¿no? Exacto, son trimestres de bajos cumplimientos, incluso estos resultados de este trimestre, 9.558 viviendas, no lo habíamos obtenido, es muy superior a lo que tuvimos el año anterior y en los últimos cinco años. Gracias a la aplicación de todos los principios, todo lo que hemos visto aquí, de la política que se ha hecho a pesar de lo que vimos en las tunas, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, por la vía estatal se cumplió al 14%, se terminaron 2.166 viviendas de las 15.030 que tenemos planificadas para el año y en el caso de los subsidios cumplimos a un 11% que se terminaron 1.383 células básicas habitacionales de las 12.530 que tenemos planificadas para el año, lo que quiero decir que en sentido general, las provincias que mejores resultados están obteniendo en todos los programas son las provincias de La Tuna, la provincia de Artemisa, una provincia que ha mantenido un cumplimiento estable en los tres meses del año, Mayabeque, también es una provincia que se ha comportado con muy buenos resultados integralmente en todos los programas y después vamos a ir viendo por dentro en cada caso. Quienes van avanzando más en la implementación de la política, el esfuerzo propio continúa siendo el que más aporta a las terminaciones de vivienda, se terminaron 6.009 viviendas por esfuerzo propio en este periodo y eso nos hace entonces que ya el esfuerzo propio vaya avanzando y este caso casi no está a un 45% de lo que debemos hacer en el año, o sea que la población está aportando un nivel importante de terminación y debemos terminar, por lo que dice la política, 3.013.454 y hemos concluido ya el 45%. Estos resultados son resultados a nivel general por las diferentes vías en lo que es el plan de inversión en las viviendas nuevas a construir. Aquí hay un destino nuevo que se incorporó a partir del año anterior, o sea con la implementación de la política, que es el destino de la atención a la dinámica demográfica en nuestro país. Que aunque esta es una política mucho más integral, mucho más amplia, pero a nosotros nos corresponde desde el programa este nacional y la implementación de la política atender a las madres que tienen más detresivos... Como esta de las Tunas, que le llaman esa familia de las Tunas. Exacto, como esa familia es un ejemplo en darle entonces vivienda a esta madre y bueno, estimular también la natalidad que tanta falta nos hace en nuestro país. Hasta el cierre del trimestre habíamos llegado a identificar 11.805 madres en todo el país. Esos números no son conclusivos, esto se está haciendo a nivel de detalle, municipio a municipio, y este número debe de continuar creciendo, se han avanzado mucho más en algunos municipios que en otros, a partir de la situación también que tenemos ahora, pero se sigue incrementando el número de identificando a las madres. Se han beneficiado hasta el cierre de esta fecha, o sea, de este trimestre, incluyendo las del año pasado a 1.762 madres. El año pasado se terminaron, entregaron viviendas totalmente concluidas, viviendas nuevas, a 387 madres. Y este año se siguen trabajando en los financiamientos. El año pasado se entregó financiamiento por el presupuesto del Estado para beneficiar a estas madres en más de 42,5 millones de pesos, casi 43 millones. Se asignaron y por esta vía de financiamiento, más el subsidio, porque también hay que decir que muchos territorios han ido, del propio financiamiento que tienen los subsidios que recaudan por la venta de materiales de construcción, han ido destinando algunos dineros para ir estimulando también a las madres. Hay casos de ampliaciones, que hay viviendas que lo que necesitan es ampliar uno, dos, tres cuartos más. Hay otras que lo que necesitan es una rehabilitación, o sea, cambios de cubiertas, cambios de carpintería, una mejora. Y sobre todo, en las provincias estas que vimos, en las provincias orientales, hay muchos cambios de cubiertas ligeras para cubiertas sólidas, cosa que también forma parte del otro programa que tenemos para rigidizar y enfrentar todo el tema de las afectaciones climatológicas y reducir las vulnerabilidades para enfrentar todo el problema este del cambio climático, como bien ahorita también decía la Ministra. Nosotros, hay que decir que en el trimestre se han terminado 239 acciones, o sea, de las que estaban aprobadas el año pasado, a todas las madres que se le habían ido entregando el financiamiento, ya se han estado terminando esta cantidad de acciones. De ellas, viviendas nuevas, son 93 viviendas nuevas que se concluyeron por el plan estatal y el resto son por esta vía que te explicaba, que son por los financiamientos y en diferentes acciones. Ya en lo que va de este año, se ha aprobado 50 millones de pesos y se han distribuido y ha financiado en los territorios 30 millones. Ya esos 30 millones que se fueron dando durante el mes de marzo en dos momentos de doce a los territorios y están en estos momentos haciendo todo el proceso de la documentación para ir también beneficiando. O sea, que tenemos 30 millones ya que se están beneficiando a muchas más madres de estas 11.000 que hasta ahora tenemos identificadas y que, como dije, deben seguir creciendo este número a partir de que se sigan identificando las madres. Un programa que atendemos desde la implementación de la política de la vivienda en uno de los tantos subprogramas que llevamos dentro, está el programa de la rehabilitación. La rehabilitación que es además lo que más ayuda a que se pueda disminuir o detener el deterioro de fondo habitacional con las diferentes acciones de rehabilitación. Este año, en este trimestre, hemos terminado 5.841 acciones de rehabilitación de las 32.000 que tenemos planificadas. Eso nos pone un 18%, pero hay que decir que en el mes de marzo, propiamente, se terminaron 4.315 acciones de rehabilitación. O sea, el mes fue un mes que más se terminaron. Y estas acciones, ¿a qué están dirigidas? Fundamentalmente, y era un llamado, como usted decía, que nos ha hecho el Presidente de la República en los diferentes chequeos que hacemos en el programa, dirigir las acciones de rehabilitación hacia los problemas más críticos que tiene la población y en los edificios donde están los principales planteamientos de la población y eso tiene que ver con los programas de la impermeabilización de edificios. En lo que hay impermeabilización de cubiertas de edificios, dentro de estas acciones hay 60 que se resolvieron por esta vía. Acciones de rehabilitación son en 197 edificios integralmente, fueron beneficiados de ellos 60 con las cubiertas, como dije, impermeabilización, 14 fueron reforzamientos estructurales de edificios que están en estado crítico. De esos 14, 13 están ubicados aquí en la capital de nuestro país. También se hicieron 113 edificios, se le sustituyeron todas las redes hidrosanitarias y 10 edificios fueron integralmente rehabilitados en todas estas acciones. Hay otra acción que estamos llevando, que es la acción de la solución, erradicación de los pisos de tierra. En la erradicación de los pisos de tierra se han resuelto en lo que va de año 7.583 pisos de tierra, o sea el 14% de lo previsto para el año que son 55.835. En el caso de la cuartería, que es otra de las comisiones de precariedad con las que trabajamos con mucha fuerza para ir erradicándola en los primeros años de la implementación de la política, se resolvieron. En el primer trimestre del año se erradicaron 92 cuarterías. En estas 92 cuarterías que se erradicaron, 87 fueron en el propio mes de marzo, por diferentes vías. Esfuerzo propio de la población, combinación con acciones estatales, otras que tuvimos que enfrentar completamente por la vía de la empresa estatal, pero bueno, se ha ido resolviendo y se le ha ido legalizando por la nueva política de ordenamiento y legalización, se le ha ido dando la propiedad a muchas de estas personas porque se han convertido en viviendas adecuadas. En esto es un trabajo muy serio, ha estado realizando la provincia de Cienfuegos, la provincia de Mayabeque, y creo que son de las provincias que más han avanzado en el tema de la erradicación de cuarterías.